¡Halí! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Dead Run Y esta vez estamos en Servidor Público ¡Woohoo! Oigan, le mando un saludito y un bechi en su kokoro A Cristina Y en bajo 208 Y a Alexandra Camila ¡Muah! Muchas gracias por Tener la playera del canal, igual a Panda Kawai Y... Creo que ya eran todas Oigan, aprovecho para recordarles Que si les gustan mis videitos Se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo Y activar la campanita Para que les avise cada vez que subo un video Recuerden que subo tres videos diarios Uno a las 9 de la mañana Y uno a las 2 de la tarde Uno a las 9 de la mañana Uno a las 2 de la tarde Y otro a las 5 de la tarde Todo esto ahora Ciudad de México Vale, vale, correcto, correcto De acuerdo, de acuerdo, ok Ok También, si ustedes quieren tener la oportunidad De entrar a alguna de mis partiditas Tienen dos opciones La primera es que vayan a mi perfil de Roblox Que está abajito en la cajita de la descripción O me pueden buscar como ItzzuliYT Darle a los tres puntitos A seguir o follow Como les salga Y estarán pendientes Para cuando puedan Entrar a alguna de mis partiditas La segunda Es que vayan a mis redes sociales Que igual están abajito En la cajita de la descripción Me den mucho amor También por allá Y pues Nada Los amo Uy Me iba a aventar a caminar Pero qué bueno que no lo hice Qué bueno que no lo hice Lo que sí es que No me debo dejar llevar Porque La La chica Que vaya adelante Es una fantasma Entonces Si yo me confío mucho En la fantasma Me Me van a Guamasear Y por aquí salen unas manitas Vale El chico se te está yendo El chico se te está yendo El chico se te está yendo Ahí Popo Uf Uf Vale Me quedo aquí Ya no puedo pasar Se te va el chico Se te va el chico Se te va el chico Se te va Se fue Se fue el chico Se marchó Y a su barco Le llamó libertad Libertad No había visto que había No, 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 no Déjame pasar Déjame pasar No Ah, sí Pensé que ya se había acabado Oh Bueno Al menos pudimos terminar la carrera Qué genial A ver Uy, sí La terminal galáctica Perfecto Ese que quiero Eh Uy, quedé en tercer lugar ¿Por qué quedé en tercer lugar? Eh, no importa Alice ¿Qué hacen? ¿Jugando? ¿O qué hacen? Ay, mi regalo A ver Bueno, 21 monedas Una calabaza Y un regalito No, 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 no Ay, miren Todas piciosas Vamos Pónganse todas para la foto Aquí A ver si se ponen todas para la foto Ahí Una Dos Ay, ay, ay Pero no se peguen tanto Agance espacio Galactic terminal Ay, me gusta la voz del narrador Pero siento que está muy fuerte Y eso que vean Tengo aquí El volumen al mínimo 3, 2, 1 Run Ajaja Se la creyó ¿Qué? Yo no sabía que eso se podía hacer Yo no lo sabía Vale Ahí Aquí hay una trampa ¿Verdad? Sí ¿Cuál? No lo sé Ah, caen cajitas Y esto hay que tener cuidado porque ya la activó Pero no sé si se puede volver a activar en un futuro Aquí también debería de haber una trampa ¿No? Ay, casi me suicido Ay Me ganó la idea Es que no me estoy arriesgando tanto porque la vez pasada que me arriesgué Fue horrible Fue horrible Fue horrible Corre, 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 corre Me siento estafada No me había dado Qué triste es mi cocoro Qué triste es mi cocoro Vale, voy Por aquí pues total Total ya no me va a contar la victoria Vale, voy Aquí Pero copí ¿Qué haces? Ay, me morí Ay, qué triste Ah, él queda en pie Ok, pero todavía no le activa la trampa Ok, 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 ok No, me voy a morir No puede ser Bueno, al menos me sirve para Aguas, compi, que viene la mano Al menos me sirve para Ya, se acabó Para conocer el mapa ¿Otra vez este? Vale Perfecto Quiero, quiero seguir haciéndola a terminar galáctica Es que según yo Ese mapa nunca me lo he pasado Y siempre me muero en ese láser Y me estresó ¿Qué es esto que hay por aquí? ¿Hola? ¿Hola? La, la, la cueva de los deseos Uh Esto ya lo había visto yo alguna vez ¿Cómo puedo abrir esto? ¿Hola? ¿Te puedes abrir? Creo que no se puede Cristina, ¿tú sabes cómo abrir esto? Porque no sé No sé cómo hacerlo Galactic Terminal Me encanta Me encanta cómo lo hace Bueno, o sea, cómo lo narra Es que yo no sé cómo lo hace ese chico Vale, me quedo aquí Y me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me regreso Me voy ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale ¡Ah, jaja! ¿Qué dijo? Uf, uf Se pueden esquivar Se pueden esquivar Ok Eso me lo anoto Para la próxima Pues ya sé que las puedo esquivar Se están arriesgando mucho, compis Es que ni siquiera está aquí Vale, ya lo giró 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 Me voy a ir corriendo Porque al fin voy a poder pasar de esta trampa Ahora, el problema va a ser esta ¿Qué pasa aquí, compi? ¿Tú sabes acaso qué pasa aquí? Vale Aquí me quedo Aquí me quedo Voy, 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 voy ¡Oh! Lo logramos, lo logramos, lo logramos Aquí, ¿qué pasa, compi, 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 compi? ¡No! ¿Y cómo al compi no le dio? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver A mí que alguien me explique ese chancho Y voy yo y me mato A ver, quiero espectear al compi A ver, bueno, aquí a la chica Vale, aquí Esta trampa de qué es Ah, de estos láser Acá hay otra Que será de esos altitos de acá Es que siento que está muy... Vale, va la chica Sí Pero ya no te puedes regresar Si una vez te pasas Ya no puedes regresar Ok, oye, no ¿Qué clase de estafa es esa? Sí, mapa, está muy complicado Creo que es de los más complicados Que he visto en... En The Atron O sea, está súper, duper, ultra, mega Archi, recontra, requete Complicador ¿Qué hace? ¿Nada? ¿O qué hace? Alice ¿Qué haces? Alice ¿Qué haces, panda? Me gusta tu... Tu... Tu peinado, panda Ya me quiero cambiar de ropa Voy a buscar ropa Para... Para cambiarme Tirariro Tirariro Ay Oigan, por cierto Yo soy nivel 34 ¿Cuánto ganas experiencia Por mapa? Y como cuánto me faltará O sea, creo que soy 34 Y poquito Acabo de subir de nivel Según yo No estoy muy segura ¡Ay, pared! ¿Qué hijo es? Ya cayó su lipos No Vale Vámonos Vámonos Y vámonos Vámonos Tirariro Tirari Casi, eh Casi, casi, casi Corre, corre ¡Uy! Casi Casi me... Me guamasean aquí Ay, Cristina Cristina murió Casi, casi, casi Se te está yendo el compi Se te está yendo el compi Vale Esta creo que ya la activó Así que Si puedo seguir También esta Perfectísimo Para mí Porque voy avanzando Rapidito 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 Ay, 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 ay Sí lo supo calcular muy bien ¿Quién queda? Quiero expectear Me gusta más expectear A la killer, aquí está la killer Pues queda Se murió un fantasma ahí Pues quedan bastantes, creo Sí Uy, 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 no saben Sí, sí, sí saben, no, sí, no La desperdició, es que cayó No sé si vieron que cayó aquí afuera La bolita en lugar de De aventarla en la pared La aventó hacia afuera Si no, sí se hubiera librado ¿Lo lograrán? Corre, compi, corre, puedes Saltar a esa placa, a la bolita Y ahí, acá, perfecto No, pero ¿por qué la avientas? ¿Por qué la avientas? Ese hubiera sido tu salvador ahorita ¡No puede ser, pobre de la compi! Ay, pero bueno Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así, denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho, bye Adiós ¡Hasta la próxima! Bye ya Saludos ¡Suscríbete!